En una gala desarrollada en la Casa de Altos Estudios en la capital avileña, varias instituciones y organismos de la provincia entregaron distinciones a la prestigiosa universidad por su destacado opcionar en el combate a la COVID-19, entre los que se encuentran el Premio del Barrio, entregado por los Comités de Defensa de la Revolución y el reconocimiento de las máximas autoridades políticas y de gobierno. La Universidad Médica de Ciudad de Ávila, en sus dos facultades durante este intenso periodo de tiempo, se ha habilitado como centro de aislamiento para sospechosos de la enfermedad, además de haber sido hospital para la atención de casos positivos a la COVID-19. Su rol se ha visto de igual manera en la realización de pesquisas en las comunidades y en el proceso de vacunación masiva que desarrolla el país. Por ello, también recibió un certificado firmado por el titular del sector, el doctor José Ángel Portal Miranda, que destaca la dedicación de estudiantes, profesores y trabajadores en los meses de mayor incidencia del nuevo coronavirus. En el acto político-cultural, se le rindió homenaje a la figura del líder estudiantil Julio Antonio Mella en ocasión del aniversario 93 de su asesinato. Diego Nohermenteros, Portal Noticias.